Muy buen día con todos. El tutorial del día de hoy va a consistir en cómo evitar, en cómo desactivar que las imágenes, videos y documentos de WhatsApp estén así. Es decir, estén por defecto, estén automáticamente descargadas de los diversos grupos en los que nosotros estamos y que por lo tanto nuestra memoria se vea llena muy rápidamente. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a lograr con el tutorial? Que las fotos, videos y documentos se vean así. Es decir, nosotros escojamos cuál queremos descargar y cuáles no. Y sin más preámbulo vamos directo a la solución. ¿Cuál es? Pues primero en el WhatsApp vamos a seleccionar los tres puntos de la esquina superior derecha y dándole, presionando lo que son los tres puntos, vamos a entrar a la sección de ajustes. En ajustes vamos a entrar a datos y almacenamientos. En datos y almacenamientos ya lo tenemos directo. ¿Qué aparece aquí? Me aparece la configuración para cuando estemos conectados con datos, como estoy ahorita. La configuración cuando estemos conectados con Wi-Fi y la configuración cuando estemos conectados con itinerancia de datos. Es decir, cuando estemos en el extranjero. Tenemos estas tres configuraciones. ¿Cómo lo tengo yo para datos móviles? Lo tengo así. No tengo marcado nada. Es decir, nunca se descarga nada. Es lo que yo te recomiendo para que no gastes lo que son tus datos que te cuestan. Yo lo sé mensualmente o de repente diariamente según sea tu forma de recargarte. En el caso de Wi-Fi yo también lo tengo desactivado. ¿Por qué? Porque si bien Wi-Fi no me cuesta, igual el celular se llena muy rápidamente por diversas fotos, grupos, documentos que se suben en diversos grupos y es mejor que uno mismo escoja cuál quiere y cuál no. Luego de marcar si es que tú de repente por Wi-Fi quieres fotos o vídeo o por datos quieres de otra manera diferente, simplemente le marcas en la casilla cuál quieres y le das a aceptar. Eso ya depende de ti. Y bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Ya sabes que darle like y suscribir es una manera de agradecer. Que tengas muy buen día. Chao.